Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo forzar al reinicio de Red Magic 9S Pro. Bueno, pues para esto, si queremos realizar un software S del dispositivo, tenemos que mantener pulsado el botón de encendido durante unos 8 o 10 segundos hasta que todo desaparezca de la pantalla. Empezamos. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!